bendiciones para todos que grato estar con ustedes en este nuevo y hermoso día que el señor ha preparado espero que nuestro señor haya bendecido grandemente su vida en el trayecto de la semana y que si ha tenido algún tipo de batalla haya salido victorioso en el nombre de nuestro señor Jesucristo hoy es domingo catorce de noviembre del dos mil veintiuno este día vamos a adorar al señor con todo nuestro corazón pero antes acompáñame vamos a suplicar la guía del espíritu santo para que podamos honrar al señor con todo lo que estaremos haciendo en este culto de adoración de este día domingo oremos padre amado gracias te damos en este día gracias por tu bendición señor especialmente porque nos has cuidado ha renovado nuestras fuerzas y nos has permitido señor una vez más estar en este hermoso lugar gracias por las puertas que has abierto señor y la oportunidad que nos das una vez más de predicar tu palabra rogamos señor que en esta reunión podamos honrarte como tú te lo mereces que todo nuestro ser esté conectado contigo que estemos atento a lo que tú tienes que decir en esta ocasión señor y ayúdanos padre amado a poder seguir dando esa batalla que siempre se da señor pero con tu victoria señor porque sabemos que tú eres el que nos lleva vencedores a través de la vida perdónanos señor por faltar en ciertas ocasiones sabemos señor que nuestra tendencia nuestra naturaleza muchas veces no quiere hacer tu voluntad está siempre batallando con ese nuevo hombre con la nueva naturaleza que tú has depositado en nuestro ser rogamos padre amado que tú poder que tu espíritu santo nos lleve a través de la vida ganando esas batallas padre celestial y en esta ocasión suplicamos padre amado que también tu espíritu nos guíe que nos dirija para que podamos llegar hasta el trono de tu gracia y de esta manera poder exaltarte y poder bendecir honrar tu santo nombre como tú te lo mereces gracias por este privilegio y esta nueva oportunidad que nos das venimos a ti padre amado en los méritos de nuestro señor Jesucristo amén muy bien vamos entonces a dar inicio a la adoración en este domingo en este hermoso día hoy comenzaremos cantando siendo dirigidos por una familia muy hermosa que entona este hermoso himno hay una fuente sin igual gozémonos y si conoces el canto sigue por favor la letra que está en la pantalla bendiciones hay una fuente sin igual de sangre de manuel en donde la va a cada cual las manchas que hay en él las manchas que hay en él las manchas que hay en él en donde la va a cada cual las manchas que hay en él y la va a cada cual las manchas que hay en él y la va a cada cual las manchas que hay en él El pueblo del Señor se alabará por siempre en ti, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor se alabará por siempre en ti, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor se alabará por siempre en ti, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor se alabará por siempre en ti. Para darnos tu salvación. El pueblo del Señor. El pueblo del Señor. El pueblo del Señor. El pueblo del Señor. está promoviendo vida abundante porque en Jesús podemos recibir una vida abundante, una vida que quiere y tiene todo el deseo de vivir positivamente en este mundo donde la negatividad está en el momento. Así que gozémonos con este hermoso canto vida abundante Jesús provee. ¡Gracias! 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 Dice la Biblia en el Salmo 37 verso 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Gracias! 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 Amén. Para concluir entonces este tiempo de adoración a través de las alabanzas, vamos a cantar este hermoso cántico que dice abre mis ojos o Cristo nuestros ojos espirituales siempre necesitan estar alerta atentos fijos la mirada en el que el que es el consumador de nuestra fe después de este hermoso canto mi esposa Sonia nos guiará en el tiempo de la oración gozémonos abre mis ojos o Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte abre mis ojos o Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte quisiera ver tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo 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 abre mis ojos o Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Quisiera ver tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Quisiera ver tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Quisiera ver tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Tú eres santo, santo, santo Santo, santo, santo Cantamos santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos oh Cristo Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Tú eres santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Buenos días amigos hermanos y personas que nos acompañan en esta mañana Es el tiempo de la intercesión así que vamos a unirnos en oración Y quisiera iniciar esta mañana con algunos agradecimientos que tenemos a Dios El primero es por Erika que ya está bastante aliviada de salud del problema que tiene Así que damos gracias a Dios por ella y por toda su familia También quisiéramos dar gracias a Dios por la recuperación del Pastor Edwin Que gracias a Dios ya esta semana está bastante aliviado También quisiéramos dar agradecimientos a Dios por esta semana que nos ha permitido tener un trabajo Una casa, tener salud y poder estar en este lugar ahora adorando el nombre de nuestro Dios Quisiéramos también poner peticiones nuevas Algunas personas que nos han llamado que necesitan trabajo Así que vamos a orar por las personas que no tienen trabajo Por las personas que están en espera de algún trabajo Y también quisiéramos pedir por las personas que están en alguna petición de procesos migratorios En esta mañana quisiéramos orar por esas personas que todavía no han arreglado su estatus migratorio aquí en este país Así que vamos a poner esa petición muy especial para las personas que conocemos Que están en ese proceso También quisiéramos poner a la mamá de nuestra hermana Brenda En oración porque ahorita está padeciendo de cáncer Así que vamos a ponerla a ella en las manos del Señor Y que después él sea obrando en su salud También quisiéramos poner a todas las personas que están enfermas de COVID Personas que han sido contagiadas en esta semana Personas que han recibido alguna cirugía en esta semana Como lo es el esposo de Dilia Que ya gracias a Dios también está bastante aliviado de su problema del corazón Así que damos muchas gracias también a Dios por él y por su familia También quisiéramos unirnos en esta mañana Si usted tiene alguna petición en su corazón Es el momento de ponérsela a Dios Y sabemos que él es el único que puede ayudarnos Que puede sanarnos Y que puede proveernos todo lo que nosotros necesitamos Así que acompáñenme en una oración Amantísimo Padre Celestial A ti damos gloria y honra Padre bendito en esta mañana Gracias por el privilegio de poder estar aquí Padre amado En tu casa adorando tu santo nombre Te queremos dar muchas gracias Señor Por las peticiones que han sido contestadas Gracias Padre por la vida de Erika De su bebé, de su esposo y de su papá y de su mamá Padre te queremos dar muchas gracias Porque sabemos que tú estás obrando en su vida Padre Santo Que tú Señor has puesto tu mano poderosa sobre ella Padre Así que estamos muy agradecidos contigo Padre También por la vida de nuestro pastor Que ya está bastante mejor de salud Padre Gracias por todos los tratamientos que ha recibido esta semana Gracias Señor porque sabemos que tú has estado con él Y lo has aliviado Padre Santo También gracias por la cirugía que tuvo Matt Señor El esposo de Bilia Te queremos dar muchas gracias Señor Por todo lo que hiciste en el hospital donde él estuvo Por esa cirugía de corazón abierto que recibió Padre amado Te queremos dar muchas gracias Porque sabemos que tú estás en control de todas esas situaciones Padre Y que tú Señor lo vas a levantar de donde esté en este momento Padre También gracias por Edith Padre bendito que ella ya se está sintiendo mejor Ella está muy agradecida contigo Padre Santo Porque sabe que has estado con ella también en todos estos momentos Que ella ha pasado Señor últimamente con su familia Padre Gracias Señor porque estás con nosotros Te queremos suplicar en esta mañana Padre amado Por esas personas que todavía están esperando Padre bendito Una respuesta de migración Padre Santo Queremos poner Señor a esas personas que todavía no tienen papeles en este país Padre que no tienen un estatus migratorio adecuado Padre Queremos ponerlas en tus manos Y que tú seas sobrando en la vida de ellas Padre También te quiero suplicar por todas las personas que están enfermas de COVID en esta semana Padre Que tú seas con ellas que les des alivio fortalecen sus cuerpos Padre a nosotros también Padre bendito Que estamos trabajando Padre Santo que salimos a la calle También te queremos suplicar que nos cuides que nos protejas en esta semana Que nos ayudes Padre amado a poder seguir adelante Padre bendito Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu poder hacia nosotros Padre amado Así que ponemos todas estas peticiones en tus manos Sabiendo Señor que tú eres el que va por tu santa voluntad Señor A dárnoslas y a contestar estas peticiones Padre Te honramos en esta mañana, te alabamos, alabamos tu santo nombre Padre bendito Y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya Pues te lo suplicamos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Que el Señor me los bendiga Amén Gracias Sonia por habernos dirigido en este tiempo hermoso de la oración Peticiones Sabiendo que el Señor siempre está atento Y pronto para contestar en su tiempo Esperemos en Él lo que el Señor tiene para nosotros Ahora tomemos nuestras Biblias Vamos a tener una lectura bíblica en el Evangelio según Juan Hoy vamos a ir al capítulo 4 Y estaremos leyendo la historia, el relato, el momento cuando Jesús conversa con esa mujer samaritana Un pasaje conocido Vamos a darle lectura Entonces tome sus Biblias Acompáñenme en esta hermosa lectura Juan capítulo 4 versículos del 7 hasta el 15 La palabra de Dios dice así Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo Como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Respondió Jesús y dijo Si conocieres el don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y Él te daría agua viva La mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Que el Señor bendiga esta palabra leída Hoy en día La humanidad goza de agua fresca Agua potable, abundante Así que no hay excusa Ni razón justa Por la cual alguien termine enfermándose Por causa de deshidratación Aunque la abundancia De bebidas contraproducentes Para la salud Causan que muchas personas No consuman suficiente agua Y por ende terminan enfermándose Durante los tiempos antiguos del Medio Oriente Como en Israel Que era una tierra seca Con abundancia de zonas desérticas Y un régimen de lluvias escaso No tenían ríos caudalosos Con excepción del Jordán Los arroyos generalmente Permanecen secos La mayor parte del tiempo Y cuando viene la temporada de lluvias Vierten su caudal Con mucha rapidez De allí que el agua Durante estos tiempos Era doblemente apreciada Y buscada Por lo cual constituía Muchas veces De cisternas Y de pozos Como el que acabamos de leer En este pasaje bíblico La mayoría de personas En los tiempos antiguos Tenían que ir hasta estos pozos Para acarrear agua No sé si usted vivió en algún lugar Allá en su país O si aún vive en un lugar Donde usted tiene que estar Acarreando el agua Yo recuerdo bien Que de niño Vivimos en un mesón Como se le llaman allá En mi país En El Salvador Y en este mesón No teníamos Una llave De agua Allí en el apartamento En la pieza Donde vivíamos Con mi abuelita Teníamos que ir Hasta donde estaba Una pila grande Como le llamamos Y allí A carrear agua Para la pieza Donde vivíamos Con mi abuelita Oiga Que si no Era trabajo eso Y en muchos lugares Todavía se acostumbra A hacer eso La gente tiene que Caminar mucho La gente Tiene que recorrer Muchas distancias Para poder ir Y agarrar Agua potable Agua buena Para poder beber Y consumir Durante el día Esto Lo menciono Para que comprendamos Cuán necesario Es Este líquido Tan precioso Así como En los tiempos Del señor Aún En nuestros tiempos El agua Es Bastante Necesaria Tanto Que Tanto así Que La única manera Como nuestro cuerpo Se puede mantener Es Consumiendo Agua Diariamente Quisiera mencionar Algunos datos Importantes Relacionados Con la necesidad Del agua En la vida Dicen Los estudiosos Que El cuerpo Humano Consiste De 55 A 75 Por ciento De agua Y que está Constantemente Necesitando Recuperar El líquido Que Pierde Los pulmones Consumen De 2 A 4 Tazas De agua Durante Su trabajo Diario Un Trabajo Normal Cuando Respira Y Especialmente En los días Más Fríos Si a usted Por ejemplo Le sudan Los pies Usted Está Perdiendo Un vaso De agua Si va Más De un par De veces Al baño Ya perdió Por lo menos 6 vasos De agua Y si usted Es de las personas Que sudan mucho Pierde Otros Dos vasos Eso sin incluir Algún ejercicio Diario Que llevamos A cabo Así que Una persona Que pierde 10 por ciento De su peso En líquidos Es considerada Una persona Deshidratada Sin embargo Solo Un 2 por ciento De pérdida De líquidos Podría Afectar Un rendimiento Normal El cansancio Y la falta De concentración Son Algunos De los efectos Causados Por no Mantener Un hábito El buen hábito De tomar Agua Además De las Famosas Piedras En los riñones Esa Calificación Que se crea Dentro De los riñones Es La mayoría De veces A causa De no Tomar Suficiente Agua Por eso Es importante Hidratarse Porque La falta De lubricación En las Coyunturas Y la falta De combatir Catarros O inclusive El estreñimiento Es A causa De ese Poco Consumo De líquido Agua Que necesita El cuerpo Todo esto Para decir Que el agua Es crucial Para el mantenimiento De un cuerpo Sano Todos Los sistemas Del cuerpo Dependen De este líquido Tan precioso Así que Cuanta Agua Es Necesaria O Necesaria Dicen Que Por lo menos El hombre Necesita Trece Vasos De agua Al día Y las mujeres Nueve vasos De agua Al día Por lo menos Cristo Utiliza Esta Analogía De la gran Necesidad De el agua Para ilustrar Y enfatizar La necesidad Imperativa Que tiene En nuestras Vidas El Tanto Individual Como Colectiva Hoy Entonces Meditaremos En Cristo Como Ese Líquido Primario Para Sustituir Y prevenir Daños Severos En nuestra Vida Y la Vida De la Iglesia Por eso El título Que hemos Dado A la Meditación Siguiendo La trayectoria De lo que Hemos Estado Meditando Todos estos Estos Domingos Quien es Jesús Hoy Jesús Dice Yo soy El agua De vida Juan Catorce Y cuatro Trece Y catorce Nos aclara Que Jesús Responde De esta Manera Cualquiera Que bebiere De esta Agua Volverá A tener Sed Más El que Bebiere Del agua Que yo Le daré No tendrá Sed jamás Sino que El agua Que yo Le daré Será En él Una fuente De agua Que salte Para vida Eterna O sea El agua Física El agua El líquido Es tan Pero tan Necesario Tan importante Ya mencionamos Todo lo que Pudimos decir Acerca de esta Necesidad Tan grande En el cuerpo Humano Sin embargo Jesucristo Nos aclara Que el cuerpo Aunque se Hidrate Siempre Tendrá Que tener Sed Siempre Habrá sed En nuestro Cuerpo Siempre Nuestro Cuerpo Estará Pidiendo A gritos Que Tomemos Agua Imagínense Entonces Ahora Nuestra Vida Espiritual Cristo Dice Que Él Nos puede Dar Esa Agua Viva Y que Ya no Tendremos Necesidad De nada Más Esta Comparación Es muy Importante Porque Usted Estará Pensando Que tiene Que ver El agua El líquido Con Jesús Y bien Lo importante Es que Sin agua Nuestro Cuerpo Se enferma Nuestro Cuerpo Hasta Puede Morir Sin Cristo Nuestra Alma Está Muerta Y sin Cristo Nuestra Alma Siempre Estará Pidiendo A gritos Algo Para Ser Satisfecha Para Que Pueda Satisfacer Esa Necesidad Tan Grande Que Solamente Puede Ser Cristo Quien Quien Llene Quien Pueda Completar Esa Necesidad Que Tenemos Como Personas Espirituales Jesús Dijo Yo Soy El Agua De Vida El Agua De Vida Se Caracteriza Por Hacer Lo Siguiente En El Corazón De Toda Persona El Agua De Vida Da La Bendición Al Justo Dice El Salmo Uno Tres El Agua De Vida Es La Abundancia En El Desierto Del Alma Salmo Setenta Y Tres Diez El Agua De Vida Es La Presencia De Dios En El Sediento Salmo Sesenta Y Tres Uno El Agua De Vida Es La Majestad Y La Soberanía De Dios Que Trae Santidad Salmo Noventa Tres Cuatro Y Cinco Y El Agua De Vida Es La Satisfacción Del Alma Aquella Que Desea Tomarla Isaías Treinta Y Dos Por Todas Estas Razones Cristo Verdaderamente Es El Agua De Vida Y No Podemos Saciar Nuestra Alma Sino Solamente Con Cristo La La Biblia Nos Confirma Que Solo Cristo Según El Salmo Ciento Siete Nueve Solo Él Apaga La sed Del Sediento Y Sacia Con Lo Mejor Al Hambriento Toda Vida Espiritual Del Creyente Debe Constituirse Por Anhelar Y Buscar El Agua De Vida Como La Samaritana Debemos Desear Saciar La Sed Yo Creo Que Usted Y Yo En Muchas Ocasiones Hemos Querido Saciar Esa Sed Espiritual Con Aquello Que Aparentemente Es Bueno Aquello Que Es Excelente Y Así Muchas Veces Argumentamos Como La Samaritana Argumentó Con Cristo Vivía En Una Religiosidad A Pesar De La Práctica Que Ella Tenía Pues Si Usted Continúa Leyendo El Pasaje Bíblico Se Dará Cuenta Que Jesús Le Hace Ver Una Realidad Tan Grande A La Samaritana La Mujer Samaritana Había Querido Saciar Esa Necesidad Emocional De Muchas Maneras Tanto Así Que Había Buscado En Diferentes Relaciones Extramaritales Y Jesús Le Confirma Que Ella Va Continuar De La Misma Manera Como Continúa Como Continuaba Yendo A ese Pozo A tomar Agua Agarrar Agua Esa 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 Verdad Muy Grande Nosotros Podemos Pasar Nuestra Vida Tratando De Saciar Esos Deseos Esas Necesidades Emocionales Esos Sentimientos Emocionales En Personas En Cosas En Entretenimientos En Pasatiempos En Cosas Materiales Pero Llegará Un Momento En Que Todo Eso No podrá saciar nuestra sed que solamente puede ser saciada por el agua de vida que es Cristo. Cristo le hizo esa sugerencia a la samaritana. Él utilizó el agua física para demostrarle que él podía darle a ella algo más para poder saciar su necesidad física, su necesidad espiritual porque el agua viva hace una obra muy importante en el individuo. Mantiene la vida de la persona limpia y santa. Restaura la vida por medio de la confesión del pecado. Limpia del pecado espiritual a través de la obediencia a la palabra de Dios. Hidrata para evitar espejismos en el desierto de la vida y alienta y recobra la energía espiritual. Vea qué hermoso. Cristo puede hacer todo esto. Cristo nos puede mantener nuestra vida espiritual, emocional, física. Cristo puede restaurar nuestra vida. Cristo puede mantener nuestra vida limpia. Cristo puede hidratarnos para que evitemos enfocarnos en esos espejismos de la vida buscando aquello que aparentemente nos dará una satisfacción pero que no logrará hacerlo. Tengo una pregunta para ti en esta ocasión. ¿Cuántos años vivirás? ¿Has hecho tú algún cálculo? Yo te voy a decir si no te estás cuidando saludablemente, si no estás tomando agua suficiente, si estás tomando otros líquidos en vez de consumir el agua, es posible que no dures mucho tiempo. El salmo confirma que la vida física es muy breve. El salmista, el rey David, le dice al Señor, hazme saber Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mil años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Salmo treinta y nueve, versículos cuatro y cinco. Así que tomando esta perspectiva acerca de la vida, ¿qué produciremos en los años que el Señor nos ha concedido? Isaías cincuenta y ocho once nos dice Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Te gustaría convertirte en ese manantial de agua de agua viva, en ese río cautaloso que contagia a todo aquel que se acerca a ti. Entonces, esta esta semana medita en lo que te dice el hermoso salmo del rey David cuando él se encontraba en una etapa de sequía emocional, espiritual. Salmo cuarenta y dos, un hermoso salmo escrito, escrito desde la perspectiva de una persona que se encontraba en una etapa de sequía emocional. Si tú te encuentras en esa misma situación, mira cómo dice este salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es una pregunta que te puedes hacer en esta semana. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para que él pueda saciar esa sed espiritual, emocional, aún física en la que estamos ahorita viviendo. Yo te aseguro que si tú vienes y tú llegas solicitando al Señor que te llene de esa agua, esa agua viva, Cristo te dará y de ti saldrán un manantial que brote para salvación. Padre amado, gracias te damos por esta oportunidad, por este hermoso tiempo en el cual podemos escuchar cómo Cristo puede saciar nuestra sed espiritual, nuestra sed emocional, nuestra sed física, Padre. Gracias Señor por habernos proveído de esa agua hermosa, hermosa, de esa agua viva que es Cristo Jesús. Permite que a través de la semana tu espíritu nos hable y que nos hable a nuestro espíritu para que podamos buscarte a ti y de esa manera dejar de tener esa sed insaciable que solamente es saciada por Cristo Jesús. Te lo agradecemos Padre en el precioso nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, qué hermoso. Para concluir cantaremos este hermoso canto que se titula ver. Meditemos en lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Peticiones. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz que ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor, haz que ove. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz que ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor, haz que ove. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó, tu viña está desierta y sin fallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz que ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor, haz que ove. Abre los cielos Señor, haz que ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor, haz que ove. Vuelvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más. Vuelvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, ha sido ven. Somos tu pueblo, somos tu vina, abre los cielos, Señor, ha sido ven. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, ha sido ven. Somos tu pueblo, somos tu vina, abre los cielos, Señor, ha sido ven. Hacia o ven, hacia o ven, sobre tus renuevos. Hacia o ven, hacia o ven, hacia o ven, hacia o ven. Hacia o ven, hacia o ven, hacia o ven. Hacia o ven, hacia o ven. Hacia o ven, hacia o ven, hacia o ven. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Unas cuantas horas o minutos en compañía del Señor pueden llenar tu ser por una eternidad Gracias pues y esperamos que nos busques que nos compartas y que puedas de esta manera disfrutar de esta hermosa transmisión que hacemos todos los domingos Aquí en esta iglesia bautista de Empire Vida Abundante Si tú tienes la oportunidad de venir aquí y acompañarnos en el tiempo de adoración En la pantalla saldrá la dirección donde nos estamos congregando El horario que nos congregamos Te invitamos para que vengas y te goces también con nosotros Hasta la próxima si el Señor nos lo permite Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!